Hola que tal, bienvenidos de aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre estos eventos el cual se llama Rift Tour el cual ya está anunciado aquí conforme como se pueden dar cuenta que es del 7 al 9 de agosto viaja con la música a nuevas realidades mágicas de la mano del Rift Tour entra en la pestaña Rift Tour para conocer todos los detalles sobre las misiones de Rift Tour y los horarios del espectáculo primeramente les voy a enseñar como hacer estos desafíos lo cual están bastante sencillitos nos vamos a la pestaña de desafíos o misiones como ustedes pues lo conozcan y justamente aquí en misiones del Rift Tour hay una que se desbloquea en 7 días, estaremos atentos pues a la espera de este desafío de mientras nos podemos llevar lo que es como se pueden dar cuenta aquí tanto un graffiti, un emote y una pedra de carga totalmente gratuitos así que ni tan mal por esto que se llaman objetos totalmente gratis aquí por ejemplo dice interactúa con carteles del Rift Tour como se dan cuenta ya están marcados ahí en el mapa hay uno en campo, uno en albercas, uno en ciudad comercio hay otro en costa creyente simplemente van a ver como unos pósters pegaditos en las paredes interactuadas con él y listo así de sencillo solamente es uno de todos ellos luego dice utiliza una plataforma de holograma linígena situada sobre el ovni de fiesta el cual se encuentra exactamente en la parte de aquí en medio en la parte morada vaya para que lo puedan ver ahí tranquilamente ahí está marcadito, ahí se alcanza a ver nada más que ahorita el mapa no me deja interactuar no me deja meterle zoom ni nada pero es en la parte exactamente de en medio, en la parte morada ahí lo podrán encontrar y el último dice escoge una fecha en la pestaña Rift Tour y juega una partida aquí son dos indicaciones así que simplemente nos vamos a ir aquí a la parte del menú y donde está la pestaña de Rift Tour aquí encontramos un poquito más la información el cual nos dice lo mismo que afuerita donde dice del 7 al 9 de agosto que apenas vamos a entrar a agosto viaja a nuevas realidades mágicas donde Fortnite se une con una nueva superestrella que ha batido récords y así que por aquí también un dato interesante se espera puede ser que sea Ariana Grande la artista con la cual va a colaborar Fortnite de momento no se sabe exactamente pero es lo que se está diciendo ya hace algunos días algunas semanas atrás donde esto se está ya ahí pues más o menos platicando y luego esto de aquí básicamente dice esto no confirma tu asistencia te recordamos entrar a Fortnite 60 minutos antes de la hora del evento la cola del Rift Tour estará disponible 30 minutos antes pues de que esto comience así que aquí simplemente pues agarras ahora sí que tu región los días que tú quieras ir yo posiblemente voy a asistir a la primera 100% para traérselos aquí en vivo y en directo por este bonito canal de YouTube así que posiblemente yo también le puedes poner todas si tú quieres para que te avisen o sea yo le voy a poner todas de una vez para que me vayan notificando y poder irles avisando pero a la primera 100% vamos a estar ahí lo demás quiero suponer que es como una repetición no estoy totalmente seguro pero lo más seguro es que sea un tipo de repetición ahora otro dato importante gente si ustedes asisten les van a entregar un analelta totalmente gratuito el cual es un analelta estilo osita así que ni tan mal por esta información recuerden como siempre suscribirte si es que no estás activar la campanita usar nuestro código Guasa en su tienda de Fortnite y seguirnos en las redes sociales los links en la descripción nos vemos cuídense y nos vemos en la siguiente adiós y y Gracias por ver el video.